¿Quién ganaría en esta batalla con Freezer contra Cell estadísticamente? Pues aquí está la respuesta Cell ganaría con dificultad baja entre medio Pues si tienen las mismas estadísticas, la única ventaja de Freezer tendría desde Dragon Ball para no existir Cell está hecho de la célula de alguno de los guerreros más fuerte, entre ellos el propio Freezer Cell puede hacer todo lo que Freezer hace, pero mucho mejor y más perfeccionado Mientras que Freezer no puede hacer todas las cosas que podría hacer Cell en un instante Si usamos a Cell después del Senkai y obtuvo contra Gohan Puede incluso utilizar la técnica del Shunkanido o teletransportación Pero ni siquiera la necesita, ya que Cell es más listo gracias a las células de Piccolo Además de tener una mejor regeneración que el propio Namekusei Por lo que sí, aquí tienen la misma durabilidad Y es cierto, Cell duraría más en una pelea en la que hagan lo mismo Gracias a sus habilidades y gracias a la copia que hizo Dr. Maquillero con sus androides Tiene acceso también a los conocimientos de artes marciales de Goku y Vegeta Por lo que ganaría también en una batalla en la que no usen ataques de ki Ambos tienen cola, por lo que eso no puede hacer Freezer mejor Y la cola de Cell además tiene una aguja Usada para absorber energía una vez clavada en el enemigo Si necesitan más evidencia de que Cell ganaría fácilmente Pues puede usar también estas cosas Cell podría utilizar el Taiyoke Gen usado para cegar a los enemigos A Freezer le falta experiencia de combate Mientras que Cell tiene sus habilidades de combate muy pero que muy extremadamente bien Sumadas a las de Goku también y Vegeta y Piccolo Por lo que probablemente podría utilizar esto en contra de Freezer y ser un gran éxito También puede utilizar el Kinsang Ambos tienen esto Al menos Freezer tiene una técnica que funciona igual si están al mismo nivel de poder Pero Cell es quien obtiene ventajas de ella Pues Freezer casi fue asesinado por esta técnica Siendo utilizada por un oponente varias veces más débil Como es Kirillin Por lo que Cell probablemente lograría realizar un ataque con ella en su cuello O algo por el estilo con un gran éxito en esas condiciones Freezer la tiene pero fue engañado por Goku Para casi matarse a sí mismo con ella Y Cell tiene más intelecto en batalla que ese Goku Además con la regeneración de Cell El Kinsang es inútil siendo usado en su contra También Cell puede utilizar el Manzan Copo Otra técnica con la que matar Quizá no tan buena opción al tener que ser cargada Pero si logra obtener algo de tiempo Podría acabar con la pelea de una vez por todas Puede cubrirse a sí mismo en energía Para algunos ataques y bloquearlos Si es que necesita regenerarse o pensar en un nuevo plan También puede utilizar a los Cell Juniors Esta habilidad es increíble Y puede crear pequeños guerreros Y no parece que se vuelva más débil Al menos hasta crear 7 de ellos Por sus propias palabras Puede incluso crear algunos más como mínimo En su nivel de poder Estos nacen con la fuerza de Super Vegeta De aquel momento Aunque pienso que tienen muchas menos durabilidad Pero podrían dar una gran batalla con Freezer Que no era realmente tan débil en comparación Por lo que podrían crear una apertura O conseguir algo de tiempo Para distraer a Freezer Y así atacarse Otra habilidad que tiene Cell Es el Kiko Ho No pensaba poner simples rayos de energía aquí Pero este merece como mínimo una mención Tenshinhan hizo esto Por mucho que intentemos teorizar sobre su poder No estaba ni cerca del nivel de Freezer Para el tiempo en que perdió con Cell semi perfecto E incluso así fue capaz de mantener al bio androide en el suelo Mientras hacía tiempo a 16 y 18 para escapar Si consume mucha energía Pero de tener el mismo poder Te hubiera matado a Cell Aquí sin duda alguna Por lo que esta tranquilamente Puede terminar en el combate Y por las bases establecidas del personaje Y la trama Debería ser capaz de sacar aún más ventaja ¿Por qué? Porque Cell también podría utilizar el Kaioken Si Cell puede usar todas las técnicas que tenía Goku Eso es cierto En ese momento puede usar el Kaioken Con ello supongo que las estadísticas eran totalmente igualadas Y ya no existiría si es que eso es una trampa No sé cómo se maneja normalmente cuando un personaje Tiene estas cosas en una batalla igualada Y con su regeneración No veo una razón por la que no podría usar el Kaioken Aumentado 20 veces Lo que sería un destrozo hacia Freezer Cell mismo teoriza sobre esta Y dice que probablemente podría usarla si la necesitara Y tiene los conocimientos de Goku sobre estas técnicas Por lo que no hay razones reales Por las que pensar que no puede vencer a Freezer En un solo round Si la pelea se le va de las manos Puede tomar ventaja tomando energía del mundo Y las galaxias cercanas a ellas Para rematar al enemigo Y al oponente Por tanto creo que todos podemos concordar En que Cell ganaría incluso Sin el Shunka Niro Lo cual es una de las mejores técnicas A las que tiene acceso Cell Incluso Cell imperfecto ganaría sin mucho problema A Freezer ¿Qué opinas tú? A pesar de que Freezer se hubiera convertido Ya que cuando Freezer se convierte Pues demuestra ser increíblemente fuerte y poderoso Pero también pongámosle a que Freezer Tuvo una gran transformación Y es el Golden Y si pues supongamos que Freezer Teniendo el Golden Teniendo ahora el Black Y combatiendo con un Cell Vamos y necesitan a Cell Si combate con Cell Pues para mi tendría Y seguiría teniendo la ventaja Pues Cell ¿Verdad? Porque tiene una Gran pero gran Grandes técnicas Copiadas a lo largo de las sagas ¿Verdad? Y tiene unas grandes habilidades Cell Para mi el que ganaría esta batalla Sin duda alguna Sería Cell ¿Qué opinas tú amigo y amiga? ¿Crees que Cell ganaría una batalla Entre Freezer Contra Freezer? ¿Crees que Cell la ganaría? Si o si Sin duda alguna Pues déjamelo saber en la caja de comentarios ¿Crees que Cell